donde nos sumemos de manera unánime por temas relevantes que ameritan atención urgente dadas las condiciones de tiempos o plazos importantes, pero sobre todo en beneficio de Quintana Roo. Por otro lado, lamento que otros temas de la misma relevancia no tengan el mismo tratamiento y con esto me refiero a lo siguiente. El día 9 de octubre del presente año, en los integrantes del Grupo Legislativo del PRI presentamos ante esta honorable legislatura un exhorto dirigido al Ejecutivo Federal y distintas instancias federales para que ordenen la liberación y restitución de los recursos del presupuesto de egresos de la Federación de 2019 destinados al campo y por otra parte, se modifiquen los fondos y programas productivos para el campo en el presupuesto 2020, que hasta esa fecha no se había aprobado. Pido atentamente a las comisiones a quien fue turnado, que el sentido del exhorto lo orienten hacia el compromiso que en esta misma tribuna manifestaron quienes hicieron uso de la voz en aquella ocasión, comprometiéndose a vigilar que el campo sea beneficiado. Esto lo hago valer porque el presupuesto de egresos de la Federación ya fue aprobado y el exhorto que he mencionado no fue atendido por las comisiones de presupuesto y cuenta y desarrollo rural y pesquero a quienes fueron turnadas. Es por ello que ante la naturaleza del exhorto, seguro estoy que a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, el tema le preocupa, pero sobre todo le ocupa tanto como a mí. Ambas somos del sur de Quintana Roo y hemos recorrido su zona rural y he visto cómo nuestros campesinos padecen y cómo los verdaderos productores requieren de insumos para llevar a buen término sus cosechas. Sé que los integrantes de las comisiones saben de lo que estoy hablando. Es más, me atrevo a afirmar, dado que la gran calidad humana de esta legislatura no está en discusión, que todas y todos los diputados de esta decimosexta legislatura buscamos que el campo de Quintana Roo florezca y como nunca antes tenga los apoyos que merece. Por eso pido nuevamente, no se olviden de los compromisos hechos en esta máxima tribuna. Hacer justicia a los campesinos no es cuestión de partidos. Se trata de reconocer nuestros orígenes y además implica un derecho humano. Muchas gracias.